Ella está dispuesta a verme donde sea, a cambiar su vida, si se lo pidiera DJ Daniel Mez Él me ha contado que vive tan solo por verte a ti Tú me has contado que él es tu único amor César Velázquez Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido fiel Tú te has sentido dichosa hablando de él Esto es, esto es, Salsa Peine pa' fuera Salsa Peine pa' fuera Llega la mañana, te abrazo, te beso Y siento que camino entre nubes con solo tocar tu cuerpo Vida de mi vida, no dudes que te amo Que si las sabanas hablaran, sabrías que no miento Tú eres la lluvia que moja mis ansias Tú siempre el azúcar en mi café Y si estoy contigo no me falta nada Y al fin comprendí que eres la dueña de mis sentimientos Y es por ti que vivo feliz cada momento Cuando siento tu cuerpo, tus labios cerquita de mí Y vivo así, no quiero alegarme ni un momento No te vayas niña de mi vida porque puedo morir Producciones César Velázquez Cómo no darte mi amor si ya te di mi vida Cómo callar tu nombre si el corazón me lo dicta Cómo no saciar mi sed si eres agua que aviva El mar de mis pasiones Para librar mis emociones Así eres tú en mi vida Mi única salida La que me cura cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida Mi única salida Soy como un niño si estoy en sus brazos Hasta me duermo si le abrazo Puede ser la noche clara Ese brillo en su mirada Ese algo que ella tiene El aroma que la envuelve La manera tan extraña De jugar sobre mi espalda Las burbujas en la copa El carmin sobre su boca Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre mi espalda Ese talle sobre el vientre Que la llene de pasión Que la llene de pasión Mi amor Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el cuerpo de la mujer Controlando tu mente Controlando tu mente DJ Daniel DJ César Velazquez Porque eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura Como el vientre de una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores Que le robo al mar Porque eres mía Como el aire que respiro Y de nadie más Si me conformo Como un liso Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora De a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el faro Que me guía Entre la niebla De la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre más ¡Ánimo! Ven Dame un beso Ven No discutas más Amor Ahora ven Abrázame Ven No puedo creer Que al besarte Siento así Del mundo se me van los pies Más Dame a tu vida No me dejes Es casualidad Causa perdida Quiero ser tu posibilidad Por siempre Por siempre más Código secreto Se me intimidan En soledad Todas tus dudas Que se puedan disipar de ti Amándome La primera vez Que te hice el amor Sé cómo respirar El pétalo de una flor No sé cómo fue Tampoco cómo pasó Cuando la llamé Cuando la llamé Me digo hacia el auto Voy Ella se subió Comenzamos la pasión Cuerpo, cuerpo, piel a piel Nuestras ganas Haciéndose La primera vez La primera vez que te hice el amor Fue cómo respirar El pétalo de una flor La última vez que te hice el amor Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón Se marchó Me dijo llorando Te entregué mi amor Porque a ti te amo Sé que hoy Tal vez Jamás yo te vuelva a ver Pero quiero que tengas presente Que siempre te amaré La primera vez que te hice el amor Fue cómo respirar El pétalo de una flor La última vez que te hice el amor Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón Que ya está dispuesta A verme donde seas A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo Por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa Por mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Esa es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La abrazo Cediendo al paso De este amor desenfrenado Ella es Ella es Ella es César Velázquez DJ Daniel El pensamiento De verte conmigo Cuerpo a cuerpo En mis brazos Ocupando este sitio Tanto amor me hace cruzar De punta a punta el cielo Mi cabeza durando A través de tus besos Tú Me has derribado Los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio En el centro de mi Corazón El blanco más perfecto De mi Perdiación Y como un rayo Tu piel Cayó En mí Y me enamoró A tu lado Ya no tengo Los pies en la tierra Ni vueltas al universo Persiguiendo Tu estrella Los caminos Del amor Que nuevos Son contigo Que de tu mano Me llevan Al Edén Prometido Me has derribado Los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio En el centro De mi Corazón El blanco más perfecto De mi Perdiación Y como un rayo Tu piel Cayó De mi Me enamoró Tu amor Me dio en el centro Me dio en el centro De mi Corazón Y es por eso Que se nubla el pensamiento De verte conmigo De verte conmigo Tu amor me dio en el centro De mi Corazón Un cuerpo en mis brazos Ocupando este sitio Ocupando este sitio Llenándolo de calor Tu amor me dio en el centro De mi Corazón Derribando los esquemas Atando mis sentimientos Tu amor me dio en el centro De mi Corazón El blanco más perfecto De mi Perdición Hola Te llamo porque te quiero ver un rato a solas En aquel café donde pasamos tantas horas Allí nos espera nuestra mesa en el timpón Cierto es Que ya no te escucho hace unos días Y quiero verte Tengo que decirte algo Que va a estremecerte De mucha importancia allí Te esperaré a las tres Con un beso La recibo Y sonriendo como siempre Y ella con el mismo abrazo Me recibe ingenuamente Y ordenamos un café Como de costumbres Y comienzo por hablarle entre sollozos Mi corazón se ha roto en mil pedazos Y es que no tengo ni la fuerza ni el valor Para decirte que estoy entregándote Los últimos recuerdos de este amor Me da pereza Mirarte a los ojos Garganta seca Que no me deja ni hablar Para dejar sentir el sentimiento De una aventura Que ella determina No me miras No me mires así Es medio loco No he vuelto a ser el mismo DJ Daniel Tus ojos y tu boca Tu cuerpo y esa ropa Alteran mi sentido DJ César Me tienes en tus manos Soy presa de tus años Jujete del destino Jamás me había pasado Estoy enamorado ¿Quién iba a decirlo? Contigo todo es mejor Amor Me luce tu amor Contigo el deseo se va Sintiendo callado Sin brisa en mis manos Todo es mejor Amor Amor Me luce tu amor Contigo la noche es un paz Que bailo despacio rozando Tu cuerpo y tu voz Amor Mira mis manos Tiemblan así por ti DJ Daniel Sé que tiemblas por mí Siento el encanto De una noche Entre tus brazos Ven y dame al fin De tu amor De tu corazón Que ya es hora De ser feliz Mira mis ojos Y ya nací por ti Que deseo a morir Mira la gente Mira la gran ciudad Se detienen por ti Y por mí Si nos ven besar Sonriendo dirán Que par de locos Darme un beso así Es ir al paradiso Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Mira mis labios Acércate un poco más De manera casual Muerde un suspiro Aprovecha mi descuido Ven Bésame sin dudar Sin hablar Dame más calor Llédame de tu amor Te necesito Darme un beso así Es ir al paradiso Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Nubla mi mente Dame un beso así Que me llegue hasta el alma Y me haga perder la calma Dame un beso así Que lo que esconde en tus labios Quiero descubrir Dame un beso así Llévame hasta el paraíso Dame un beso así Porque yo quiero ser parte De tu dulce hechizo Dame un beso así Oye tu boca en mi boca Quisiera tener Dame un beso así Mira que brillan mis ojos Y te deseo mujer Producciones César Velázquez Mi corazón se ha roto en mil pedazos Y es que no tengo ni la fuerza ni el valor Para decirte que estoy entregando Para decirte que estoy entregándote Los últimos recuerdos de este amor Me da pereza mirarte a los ojos Garganta seca que no me deja ni hablar Para dejar sentir el sentimiento De una aventura que ella determina No me mires así Me vas a hacer llorar No ves que duro se me hace poderte hablar No ves que duro se me hace dejarte ir Y verte llorar Me tienes confundido Me tienes medio loco No he vuelto a ser el mismo DJ Daniel Tus ojos y tu boca Tu cuerpo y esa ropa Alteran mi sentido DJ César Velázquez Me tienes en tus manos Soy presa de tus años Juguete del destino Jamás me había pasado Estoy enamorado ¿Quién iba a decirlo? Contigo todo es mejor Amor, me luce tu amor Contigo el deseo se va Sintiendo callado Sin risa en mis manos Todo es mejor Amor, me luce tu amor Contigo la noche es un paz Que bailo despacio rozando Tu cuerpo y tu voz Amor, me luce tu amor Mira mis manos Tiemblan así por ti DJ Daniel Sé que tiemblas por mí Siento el encanto De una noche entre tus brazos Ven y dame al fin De tu amor De tu amor De tu corazón Que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos Brillan así por ti Te deseo a morir Mira la gente Mira la gran ciudad Se detienen por ti Y por mí Si no ven besar Sonriendo dirán Que par de locos Darme un beso Darme un beso así Es ir al paraíso Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el altar Mira mis labios Mira mis labios Acércate un poco más De manera casual Muere de un suspiro Muere de un suspiro Aprovecha mi descuido Ve Bésame sin dudar Sin hablar Dame más calor Lléname de tu amor Te necesito Te necesito Darme un beso así Es ir al paraíso Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Nubla mi mente Dame un beso así Que me llegue hasta el alma Y me haga perder la calma Dame un beso así Que lo que esconde en tus labios Quiero descubrir Dame un beso así Llévame hasta el paraíso Dame un beso así Porque yo quiero ser parte de tu dulce hechizo Dame un beso así Oye tu boca en mi boca quisiera tener Dame un beso así Mira que brillan mis ojos Y te deseo mujer Dame un beso así Producciones César Velázquez Mira mis labios acércate un poco más De manera casual Muerte un beso así Muerte un suspiro Aprovecha mi descuido Ve Bésame sin dudar Sin hablar Dame más calor Lléname de tu amor Te necesito Darme un beso así Darme un beso así Es ir al paraíso Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Me llega hasta el alma Nubla mi mente Dame un beso así Que me llegue hasta el alma Y me haga perder la calma Dame un beso así Que lo que esconde en tus labios Quiero descubrir Dame un beso así Dame un beso así Llévame hasta el paraíso Dame un beso así Porque yo quiero ser parte de tu dulce hechizo Dame un beso así Oye tu boca en mi boca quisiera tener Dame un beso así Mira que brillan mis ojos Y te deseo mujer Producciones César Velásquez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!